Hola, ¿cómo están? Yo soy Pame y esto es MTV News. Macklemore estuvo involucrado en un accidente automovilístico. Fue una camioneta que se metió en sentido contrario y chocó el auto donde venía el cantante. Según los reportes, todos se encuentran sanos y salvos, menos el auto de Macklemore. Manuma compartió una foto en Instagram con un mensaje bastante emo. Dijo que nadie se puede imaginar lo que alguien tiene que pasar para volverse exitoso. Después solo habló de risas y llantos. Después de los rumores de un nuevo álbum, los Strokes salieron a hablar y solo dieron malas noticias. Fueron a Oterhamen Jr. y Julián Casablanca quienes se encargaron de avisar que no están grabando nada nuevo y que quizás nunca lo hagan. Rubí fue tratada de ignorante en las redes. El motivo, durante una entrevista le preguntaron que cuántas horas de sol creía que iban a tener durante el día y ella respondió 30 horas. Y bueno, el tiempo es relativo. Eso fue todo por hoy, nos vemos pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!